Mientras tanto, la máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, firmó un convenio de colaboración con la Fundación Caritas Parroquial de Santa María, con el cual la Facultad de Enfermería se sumará a las acciones que desde hace dos años realiza la Fundación en favor de la salud y cuidado de adultos mayores de la tenencia de Santa María en el municipio de Morelia. Se detalló que en trabajo previo se logró censar la cabecera de la tenencia para detectar con ayuda de la parroquia a los adultos mayores, conocer su estado de salud y darle seguimiento a través de visitas domiciliarias por parte de los alumnos de la institución Nicolaita. Por su parte, la Fundación Caritas dispondrá de espacios físicos adecuados en sus instalaciones y recibirá a los alumnos que envíe la Universidad Michoacana con el perfil idóneo para realizar las prácticas profesionales en el número o cantidad que las partes estimen convenientes. ¡Gracias!